En el Evangelio de este día martes, escuchamos que Jesús entró a Cafarnaún y cuando llegó el sábado fue a la sinagoga y comenzó a enseñar. Todos estaban asombrados de su enseñanza porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y había en la sinagoga un hombre poseído de un espíritu impuro que comenzó a gritar. ¿Qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para acabar con nosotros? Ya sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús lo increpó diciendo, cállate y sal de este hombre. El espíritu impuro lo sacudió violentamente y dando un gran alarido salió de ese hombre. Todos quedaron asombrados y se preguntaban unos a otros ¿qué es esto? Enseña de una manera nueva, llena de autoridad, da órdenes a los espíritus impuros y éstos le obedecen. Y su fama se extendió rápidamente por todas partes en toda la región de Galilea. Estamos en el inicio del Evangelio según San Marcos. Ayer veíamos cómo elegía a sus primeros cuatro discípulos y hoy ya se nos presenta activo, dirigiéndose a Cafarnaúm y participando del culto del sábado en la sinagoga. Empieza su predicación entre aquellos a los que había sido enviado, el pueblo judío. Jesús despierta el asombro en la gente porque enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Los escribas repetían fórmulas aprendidas de memoria, lecciones ya sabidas, fórmulas doctrinales. En cambio Jesús se distingue por su autoridad soberana que viene del interior de sí mismo. Jesús habla desde su propio ser hijo de Dios. Nos podemos imaginar la fuerza, el entusiasmo en sus palabras, como quien habla no de algo que le han contado, sino algo que ha vivido. La autoridad de Jesús además se fundamenta en la coherencia entre lo que enseña y lo que vive. Esto es importante para nosotros porque muchas veces podemos tener ocasión de hablar de Dios o de Cristo a nuestros familiares o amigos. ¿Cómo lo hago? ¿Puedo parecerme a los escribas, preocupados solo de repetir exactamente fórmulas que hasta son difícil de comprender por alguien no iniciado? ¿O puedo hacerlo como un testigo que ha sabido interiorizar personalmente el Evangelio y que se compromete con lo que dice? Para hablar con autoridad no solo debemos hablar de Jesús, sino hablar en el nombre de Jesús, sabiéndonos instrumentos de Él para anunciar la salvación, sabiendo que su palabra tiene poder, que como dice San Pablo, es una espada de doble filo que penetra hasta la raíz del Espíritu y del alma. Dejémonos impregnar de su presencia para llevar adelante la misión de enseñar a otros las maravillas de Dios, hablando desde el Espíritu que habita en nuestro interior. Jesús es la palabra que habla. Jesús es la palabra que llama. Escucha su voz en el corazón y deja que transforme tu vida. No dupes más en escuchar su voz y únete a su proyecto de amor. No tengas miedo, camina justo Y recemos juntos esta oración Señor, lléname de ti para que mis palabras y testimonios Tengan la fuente en tu presencia Y sean capaces de penetrar en el corazón de aquellos Con quienes me voy a encontrar hoy, amén Y que la bendición de Dios Todopoderoso Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Los acompañe siempre Jesús es la palabra que habla